Partida en el clásico, el pódromo, la rinconada en Milla 2013, la alargada es un poquitico mala para la Jerez Le Pueblo, quedó en el último lugar junto a Sephora, y viene Amor del Bueno a tomar el primer lugar, ya Indomable, se viene acomodando el segundo, Amor del Bueno es extraño, se viene adentro, pasó Indomable, Amor del Bueno sigue en la pelea, Princess Candy viene el tercero, en el cuarto de la vez está avanzando, la Jerez me hizo limpio, luego señora Simona enseguida, se viene metiendo en la pelea junto con la Jerez Le Pueblo, está domina, la Jerez está quedándose por la parte interior, la Jerez le va simpática, las pruebas se metió a observación, cayó el jinete del dos Sephora, van a seguir en 23-1, los primeros 400 metros en el clásico, el pódromo, la rinconada, domina otra vez Amor del Bueno a Indomable, que corre muy cerca en el segundo lugar, mis olimpio va al tercero, en el cuarto señora Simona, en el quinto es Princess Candy, en el sexto lugar viene avanzando la Jerez Le Pueblo, el Blue Moon luego lo hace esta domina, enseguida a mejor entró por la parte interior, la Jerez le va simpática, y sigue en el último lugar, el 1, la Jerez Le Pueblo, se acercan a la última curva, Amor del Bueno es herida en 46-3-2-800, Amor del Bueno es herida cuando entran en la recta final, indomable a la carga por la parte exterior, con la recta, mientras tanto, mis olimpio viene por el tercero, en el fondo señora Simona, el Blue Moon se pegó a la balanza y atropella, está pasando, indomable a dominar la carrera, indomable está en la punta, Blue Moon a la pelea, mis olimpio por la parte exterior, se defiende por el Blue Moon, por el vento Blue Moon, corre mucho con Castillo, Blue Moon por la parte interior de la cancha, viene pasando a dominar la carrera, y desgana con Castillo, al final el 3 para el segundo, garró el 4-1-1. Segundo arriba, simpático, en el tercero, piso limpia, en el cuarto, garró el 3-1-2-1 con Indomable, lo vemos a Amor del Bueno, enseguida está arribando el ejemplar de señora Simona y última tabermina, ¡Garró el 4-1-2-1!